Transmite desde la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo y galaxias aledañas, www.sindialradio.com.ar La radio de los inconscientes Transmite desde la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo y galaxias aledañas. Transmite desde la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo y galaxias aledañas. Cuando jugó en San Lorenzo tenía... Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, en San Lorenzo usaba el 32. Exactamente, después otro jugador de San Lorenzo usó... Recuerdo sí la camiseta de San Lorenzo, muy bella en aquella oportunidad. La tengo en mi poder, la tengo en mi poder. ¿La robó? No, no, me la compré en su momento. Y además el 32 lo usó Gonzalo Bergesio, en otra época en San Lorenzo. Otro jugador muy querido por parte de este programa llamado Equipo Desafío, que arrancamos así, en bonito cuelgue. Arranca, señores. Dentro de un rato vamos a hablar de tenis también, así que muy deportivo estamos. Muy deportivo. Vamos a los saludos. A mi derecha, Iván Alexis Nordi. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias, oficialmente. Ahora, yo ya me metí de una, pero bueno, ahora con la bienvenida acostumbrada. Muy bien, de todos los sábados. Muy bien, salvo la noticia del jueves, que también ya vamos a estar hablando de eso. Ya vamos a estar hablando, está muy angustiado. Sí, me indignó un poquito, pero va, era esperable y ¿qué íbamos a hacer? Estábamos prendiendo vela, pero no se dio. Exacto, prendiendo vela. Todos esos amigos suyos, prendiendo vela. Estaban justamente a mi izquierda, Romina Alejandra Escalora, bienvenida. Ay, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Pero ya salió el segundo nombre. ¿Con qué necesidad? Y le dices algo, arrancó muy arriba el programa. Hoy arrancó muy arriba y además, en la reunión de producción, esto no lo sabe nuestro operador, que lo vamos a saludar, Martín Gallo. ¿Cómo andan, Martín? ¿Todo bien ustedes? En la reunión de producción encontramos el segundo nombre de Martín que lo vamos a sortear. ¿A dónde lo encontraron? Está por ahí. En una factura que está por ahí la encontramos. Es terrible, es terrible. Es terrible. Es durísimo. Vamos a hacer un sorteo con el segundo nombre. Yo quería que adivinen ustedes, ahora se acabó la base. Muy duro, muy duro. Difícil. Yo me iba a llamar así, ¿eh? Claro. Si era varón, me iba a llamar así. Bien. Por un jugador de fútbol, un arquero. No digamos más. No digamos más porque se termina el sorteo. No, por eso se lo dije así. A ver, Romina, Alejandra, te pido, por favor. A ver, empezaron hablando de fútbol, de Bergesio, de Colochini, yo no puedo opinar. Después van a hablar de tenis, yo no puedo opinar. Si ustedes quieren que yo no venga más, me lo dicen, lo charlamos en privado, que la gente vote, vote sí, vote no, y vamos viendo qué pasa. Bien, bien. Ya está una jerga muy de Twitter, Romina. Hablando de Twitter, lo que vamos a hacer, Romina, las vías de comunicación, Facebook, Twitter, todo ese tipo de cosas. Bien, se pueden comunicar con nosotros en Twitter, en arroba bonitocueliokey, también en el Twitter de la radio, que es arroba cindialradio. Nos buscan en Facebook, estamos como persona y como página. Y también se pueden suscribir al canal de YouTube, donde subimos los programas y las entrevistas cortaditas. Estamos por renovar la página y estamos por renovar todo lo de Bonito Cuelio, porque se viene la segunda temporada y vamos a ir contando de a poquito qué va a ir pasando. Mucha repercusión la semana pasada con la entrevista a Franco Rinaldi hablando de Aerolíneas Argentinas. Un par nos putearon, un par les gustó, pero lo importante es que dio una visión muy, pero muy acertada y al menos discutible y para seguir debatiendo sobre la realidad de Aerolíneas Argentinas. A todos los que nos putearon. No, está muy bien. La idea es abrir el juego. Es abrir el juego y también incorporar nuevas voces. Creo que este espacio también tiene la idea de sacar gente que a veces no está tan mediatizada y que tiene muchas cosas buenas para decir. A mí igual lo que me sorprende es cuando una persona es inteligente y da placer escucharla, por más que uno no acuerde. ¿Cómo se sale a matarlo? A mí la verdad me pasa que cuando escucho gente muy inteligente con la cual yo no concuerdo, a mí me da placer escucharla igual, digamos. Yo disfruto de escuchar a una persona que sabe, que habla con fundamentos, que tiene información, que sabe de lo que está hablando. La gente parece como que hay algunos que no se lo han cambiado. Te enriquece porque te estimula a generar argumentos a favor de tu posición. Exacto. Bajo esa premisa vamos a tener una entrevista en el segundo bloque que me imagino va a ser muy divertida. Me imagino y creo que no le voy a fallar a una entrevista, cruzamos los dedos, que va a salir en el segundo bloque de este bonito cuelgue. 8 de febrero, programa número 32. Y bueno, hay noticias, malas, buenas, regulares, hay un poco de todo. Y eso estaremos hablando en el resumen de la semana. De domingo a lunes. Una semana. Siete días. 168 horas repletas de información. Mentira. Verdades. Operaciones. Lo que verdaderamente importa, lo tenés acá. Bien, empezamos con una noticia, una tragedia, una noticia muy negativa. Tiene que ver con la muerte de nueve bomberos, lo que fue el incendio llamado ya mediáticamente la tragedia de Barracas. Muchas preguntas me quedan y van demasiadas, demasiados interrogantes, demasiadas consultas. A mí también, sobre todo por los antecedentes de la empresa, ¿no? A mí me da, especialmente en este tema, mucha mala espina y me vienen muchos recuerdos. Pienso en el caso de Río Tercero, un tema que me surge y a veces aparece continuamente. De las muertes, de una cuestión que nunca quedó claro, que nunca hubo justicia. Y me temo que con esto pase lo mismo. Sí, estamos hablando de la empresa Iron Mountain, que era la dueña del establecimiento que se incendió. El tema es que uno puede considerarlo un hecho aislado. Si no supiera todo lo que pasó antes, diría, y sí, bueno, ¿qué va a hacer? Algo falló, se investigará y se verá qué pasó. Ahora, cuando uno empieza a ver los antecedentes de la empresa, y que no es el primer incendio que sufre, es el quinto incendio importante que sufre a lo largo de todo el mundo, uno dice, ¿por qué siempre le pasa a la misma empresa? No quedó muy claro. Obviamente fue ubicado en el Distrito Tecnológico de Barracas. No con esto quiero decir que la empresa lo haga intencionalmente ni nada, pero evidentemente, como mínimo, tengo que pensar que los recaudos necesarios no se toman. Claramente. Vuelve, está ubicada en lo que tiene que ver el Distrito Tecnológico de Barracas, una cuestión de recopilación de archivos, una cuestión de nunca quedó claro, empezaron los rumores. Almacenamiento y administración de información. Así se presentan ellos en su página, que también en las noticias de febrero ponen, me parece un poco shockeante, incidente en depósito de barracas. Sí, mirá, muy elocuente lo que encontró Romy en la página de Iron Mountain. Surgieron muchos interrogantes, a ver, en términos, dijeron que había papeles de De Vido, que había papeles del FBI, empezaron una persecuta, que obviamente al no haber una investigación dando los primeros pasos. Recién, a partir de la semana que viene, empezarán las consultas, las preguntas. Va a haber un fiscal, obviamente, que ya está incorporado en la causa. Empezando a delimitar responsabilidades en esto. Temo que no pase nada, pero bueno, uno no quiere pecar de una cuestión negativa. Pero los antepasados, digamos, de los antecedentes, no te dan un aliciente para que se encuentre justicia. Más que nada con las víctimas, con los bomberos. No vamos a poner una solemnidad, ni hashtag héroes bomberos, nada de eso. Lo lamentamos mucho por las familias. Destrozadas para siempre. No hay una cuestión que se destroza por dos días, tres días para siempre. Justamente a la chica Anaí Garnica, la primera bombero de la Policía Federal. También me parece que ubicarlos en esta posición de héroes hace que nos alejemos un poco de que eran personas como cualquiera de nosotros, que trabajaban en algo por lo cual tenían vocación y que murieron haciéndolo de ellos de una manera lamentable, inexplicable. Pero me parece que esta cosa de ponerlos como héroes en realidad hace que nos alejemos cuando en realidad teníamos que estar todos un poco más cerca de las historias de cada uno de ellos. Sí, porque además sucede en este caso puntual de que hay todo un rebrote mediático y que después nada queda, todo se evapora, todo se licúa. A mí lo que me hace ruido es que se cataloga de héroes solo a los bomberos que murieron en este caso. Y no es un mérito haber muerto. O sea, tienen el mismo mérito los que lamentablemente perdieron la vida como los que no. Y como los que van a seguir saliendo en estas situaciones, apagar los incendios. Exactamente. O sea, es muy loable la tarea de los bomberos de todos. Pero no es que por haber muerto alguno es mejor que el otro. Y no solo en este caso, en muchos otros casos suele suceder que la persona que muere era fantástica. Y los otros que tal vez estaban cumpliendo lo mismo o tienen la misma calificación o cumplen la misma tarea, es como que son uno más del montón. Y no es así. De hecho, recordamos también que esta semana hubo un incendio en una madrera en Tigre que también fue muy grande, digamos. Y ahí siguen yendo los mismos bomberos. Y también esta cuestión de reconocer al bombero no solamente cuando se muere, sino siempre. Es importante que bajemos un poco la euforia de los héroes y pensemos también qué reconocimiento le damos en lo cotidiano a la gente que trabaja de esto. Sí, a mí me quedó una imagen muy marcada. El día jueves estaba yendo a trabajar. Yo trabajo cerca de la zona de Montserrat, cerca del Departamento Central de Policía. Más de 40 coronas en la puerta, muy llamativo, muy choqueante. Encima llovía. La verdad que un panorama no muy alentador, pero que marcó también ciertas imágenes que uno a veces guarda en la retina y que marcan una tragedia a partir de diferentes dimensiones y que esto lo tuvo. Obviamente de este espacio bregamos por la justicia de las víctimas y especialmente de las familias que quedan totalmente destrozadas. Escuché a la madre de la chica en ahí que dice, bueno, Dios se la llevó demasiado rápido. Es términos muy dolorosos para una madre que, voy a decir un cliché, perdón, pero el transcurso natural de la vida propone otras realidades, no que sea al revés la cosa y no como se plantea. De hecho, por eso no hay una definición, no hay palabra. La persona que pierde a sus padres es huérfana, pero la persona que pierde un hijo no tiene catalogación. Perdón, y quería decir una cosa. También escuchar un poco a los vecinos de Barracas. Escuchaba que decían que hay muchos depósitos que ellos no saben ni siquiera de qué son, que están comprados por empresas y no saben ni siquiera qué es lo que pasa ahí adentro. También un poco más de control, no también en estas cosas. Digo, uno entra a la página de la empresa y es medio todo medio raro. Estaría bueno también que si una persona compra un terreno o lo utiliza dentro de lo que es capital y las provincias también, por lo menos sepamos qué es lo que está pasando. A mí me parece que hay un marco, que lo digo siempre, cuando sucede cualquier cosa, porque cuando sucede cualquier cosa te genera esta pregunta y esta afirmación a su vez, la fragilidad que tiene todo. Todo es muy frágil. Decís, bueno, metés la mano acá y algo mal va a estar. Metés la mano allá, algo va a estar mal, metés la mano en otro lugar y también va a estar mal. Un incendio que no se sabe qué tenía, que esto, que si estaba acorde, si estaba habilitado. Toda esa cuestión, digo, cromanía en el caso máximo, pero después toda esa serie de cuestiones que tocas y algo anda mal. Decís, bueno, la puta madre. Sí, cuando se para la paja del trigo lo que queda en la mente es que alguien hizo las cosas mal y que si las hubiese hecho bien no hubiesen muerto nueve personas. Y saltan las cadenas, ¿no? Porque si alguien hubiese hecho mal pero alguien lo hubiese controlado, eso hubiese saltado antes. Es la cadena que empezamos a darnos cuenta de que todo falla. Lo escuchaba el otro día a Montenegro, era que decía que en realidad ellos estaban ahí trabajando porque esa pared era imposible que se desplomara. Era la que menos pensaban que se iba a desplomar y se desplomó. Digo, ahí hay como toda una cadena que uno dice, pero ¿cómo no lo vieron? ¿Quién era el que no lo sabía? Es todo medio raro. Bien, otra de las noticias de la semana que ya tiene un correlato en las semanas anteriores. Tiene que ver con las vacantes en la ciudad. 12.000 chicos no consiguieron vacantes. Esto es en su mayoría de 0 a 3 años. Se quedaron sin lugar para este año. Sí, en realidad se habla de 12.000 que no tenían vacantes, pero 5.000 que tienen lugar pero no donde lo pidieron. Con lo cual quedarían solamente 7.000 sin vacantes. Sí, 5.000 con problemas de vacante. Problemas de vacante significa que vivís en Saavedra y el colegio lo tenés en Soldati. Eso es un problema muy importante, no solamente un problema de vacante. Porque tener el lugar pero que te quede a una hora y media de tu casa no es nada feliz. Y por otra parte hay una versión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dice que los 7.000 que quedan efectivamente sin vacante, a ver, no es que les van a buscar a ver una solución o algo así. Son chicos que no tienen colegio y no van a tener. De hecho acá hay un blog armado por los padres de los chicos que quedaron sin vacantes. Por ejemplo hay un caso que dice que habían pagado la inscripción para hacerla de 4 de un nene y a la vez se inscribieron en el colegio público, digamos. Le dieron la vacante, entró, la madre se fue de vacaciones despreocupada y cuando volvió se dio cuenta de que no tenía ni el privado ni el público y todavía no tiene una solución acerca de qué va a pasar con ese chico en dos semanas. Hablando de dos semanas. Decía que la versión del gobierno de la Ciudad era que solo afectaba a la franja etaria de 0 a 3 y sin embargo hay muchísimos casos de personas que dicen que no tienen vacante para ya colegios primarios y secundarios incluso y no entre los 5.000 que tienen problemas sino que de hecho no tienen una vacante. O sea, el problema es muy serio y muy grave y este año se produjo en gran parte debido a una falla del sistema que se estrenó para esta temporada de inscripción por internet. Ese sistema, según escuché en la semana, entre el costo del sistema, la puesta en funcionamiento y demás... Sí, el software, todo. Exactamente. Equivale al costo de construir ocho escuelas. Bien, yo tomaba lo que decía Romina hace dos semanas, tomé una declaración de Macri y dice bueno, solo quedan 3.500 casos. Hemos cometido errores pero estamos hablando de menos del 3%. Ha sido un éxito, plantea Mauricio Macri, bueno, dos semanas después su propio ministro de Educación Esteban Bullrich habla de, bueno, 5.000, 7.000, 12.000, bueno. A mí me asusta un poco cuando dicen, ha sido un éxito, cuando quedan 3.500 pibes sin educación. Sí, ya era, en ese momento ya no era un éxito si 3.500 tenían problemas, mucho menos si... A mí me sorprende porque Macri lo tira y te genera el signo de preguntas y te decís, pero este pibe está cargando, digamos, si hay 3.500 casos, ¿cómo puede ser un éxito? Más allá que entiendo la implementación, es la primera vez... Los fríos números te dicen es menos del 3%, pero no importa, ya con que haya 10 pibes que no pueden ir a la escuela porque no les dan el lugar, es grave. ¿Sabés lo que se me cruzaba a mí por la cabeza? Bueno, vos tenés, le mandamos un beso a Mariano, Prieto. Yo lo veía a él el año pasado y miren con qué voy a hacer la comparación y van a decir, vos estás loca en lo que hiciste. Mariano sacaba las entradas para ir a ver a River, estaba a las 12 de la noche ahí en la computadora sacado porque no podía entrar y no podía entrar. Me parece como que el tema de la educación fue parar más o menos a lo mismo que sacar una entrada de River. Digo, los padres esperados atrás de una computadora, los que tienen la posibilidad de estar detrás de una computadora en su casa, accediendo a un sistema que tiene en sus manos el futuro de sus hijos. Y me parece que se denigró tanto el tema de la educación, el valor que se le da, que estamos más o menos en lo mismo. O sea, me parece como la misma actitud de Mariano sacado buscando la entrada de River y un padre que no sabe qué pasa con su hijo. Está como todo en el mismo nivel y es terrible que se pase. Otro de los temas... A propósito de eso, una de las principales promesas de campaña de quien terminó ganando la presidencia de River fue eliminar ese sistema como para darle un cierre a esa comparación. Ya está en la venta, esto más allá, ya está en la venta y está muy bien funcionando. En el mismo caso, Mariano está contento porque ahora puede conseguir el tema de la central. Le mandamos un saludo. Bien, otro de los temas subyacentes a los problemas con las vacantes tiene que ver con las aulas modulares. Containers. Queda muy bien en un video graph. Containers que hablan de 10 años de vida útil. Se está hablando de una especie de aula. Me da un poco de miedo. ¿Qué querés que te diga? Me viene como una cuestión de decir, ¿dónde van a poner a los pibes, digamos? Ya en la situación... Porque se vuelve también a la idea de infraestructura lo que se gasta. Ese es el tema también. A eso mismo iba a ir. Todo termina en un container metiendo pibes y diciendo, bueno, que banquen, viste. Me imagino, no sé las condiciones, desconozco las condiciones de estas aulas modulares. Pero digo, en junio, cuando haga... Perdón, para oficinas se usa mucho. No es lo mismo, ¿no? Porque la escuela representa no solamente un lugar cerrado, sino que representa también un lugar de interacción. Pero oficinas en muchos países, de hecho acá se está trayendo, funcionaría lo mismo. Lo que pasa es que no es una oficina esto, es una escuela. Lo que pasa es que, claro, incluso la cantidad de personas que va a albergar el ambiente... Pero digo, no es tan loco pensar como una oficina o un container. Eso ya no es algo nuevo. Pero bueno, es una escuela. Supuestamente va a incluir baños, comedores, cocinas y las áreas de gobierno dentro de una escuela, digamos. Pasa que, ¿sabés qué pasó, Romy? Se está hablando de 10 años de vida útil. Y se está hablando de un gasto que, mirá, acá tengo las cifras, se está hablando cerca de 27 millones de pesos. Bueno, lo mismo decíamos recién del sistema de inscripción. Pero con 27 millones de pesos, ¿por qué no construís escuelas bien? Y bueno, es lo mismo con respecto al sistema. Y además ya están destinadas a dónde van a ir, ¿eh? O sea, está todo como muy cerrado, que esto va a pasar. Digamos, ahí subiría Piedra Buena, en La Carra, o sea, en la parte del Parque Avellaneda. O sea, está todo definido. En la parte de Belgrano y Recoleta, ¿cuántas hay? No, ninguna. Ah, ok. El gran problema acá, y lo digo de una mirada política, que si el PRO tiene verdaderas aspiraciones a comandar un proyecto nacional en 2015, no puede pasar por estos papelones. Y no. Pero, a ver, ya era un papelón cuando... Machacando con el tema de la educación, que es clave, digamos. Y además que siempre se habla de la gestión, que Macri gestión, la reta gestión, gestión, gestión. Y cuando este tipo de cuestiones que están, se están programando. No es que vos no sabías que los chicos en marzo iban a ir al colegio. Vos sabés que eso va a pasar. A mí igual, más que el papelón, me preocupa que, a pesar del papelón, haya gente que todavía siga eligiendo ese modelo. Y perdón, que quizás suene muy poco democrática. Y rompió Camilo Cienfuegos en el estudio de Sindical. Sí, perdón. Con armas. Quizás es muy poco democrático y no respete el voto del otro y toda la cantinela, y la comprendo. Pero digo, la educación, vos me conocés, Adrián, para mí es un punto como muy débil. Muy, muy... A mí me tocan como ahí, es una parte que a mí me hacen saltar. Y la verdad es que tener a 40 pibes encerrados en un aula container, con lo que decía Martín, con todo lo que implica un entorno de aula, a mí me parece caótico, o sea, fatal. Y pibes que no tienen escuela para ir el año que viene, dentro de tres semanas, digamos. Y nadie da una respuesta. Entonces, la verdad es que más que el papelón, me preocupa que sigan ganando, por lo menos, el gobierno de la ciudad. Volvemos a analizar lo mismo que en otros momentos hemos dicho, respecto a los trenes, respecto a la energía y demás. La falta de infraestructura y la falta de inversión. Antes los pibes no iban al colegio porque no podían. Ahora que el país les da la posibilidad de ir al colegio a muchos que antes no podían, por cuestiones personales, no pueden porque el mismo Estado no se los permite. Es una cosa que no tiene bollete. Bien, hablaremos. Vamos a comprometernos para seguir hablando de este tema que realmente nos interesa y con soluciones concretas de cara a marzo, que no falta nada realmente para que empiecen las clases. Va a haber ya obviamente las negociaciones de paritarias. No está nada sencillo en la provincia de Buenos Aires. Muchas provincias ya no van a empezar en su cronograma habitual las clases para el año 2014. Bien, hablando un poco de política, aumento del 6% de las naftas. Juan José Aranguren, el bicho malo de Shell según el gobierno, finalmente negoció con Axel Kicillof. Habían aumentado el 12%. Retrasaron la cuestión del importe de la suba al 6%. Un golpe que también suma al bolsillo en tiempos de poca, a ver cómo podemos decir, poca cuestión normal en el transcurso de la economía. Otra de las noticias, también cambiando un poquito lo que tiene que ver el ámbito político, económico. El fútbol para todos. Marcelo Tinelli, protagonista esta semana. Que sí, que no, que sí, que no. Finalmente no va a estar Marcelo Tinelli por las últimas informaciones en el fútbol para todos. Rispideces con La Cámpora, con Zanini, también con Jorge Capitanich. Finalmente va a estar los periodistas que se habían estipulado en el caso de Kloss, en el caso de La Torre, Vignolo también y Juan Pablo Varsky. Llamativo lo de Juan Pablo Varsky. Sí, la verdad. Pero bueno, a ver, llamativo no. Hay seis razones en ceros que explican el por qué. Juan Pablo Varsky dice que sí a esta propuesta de fútbol para todos. Rispideces con... Muy elocuente, porque estamos hablando de un negocio multimillonario y las rispideces que aparecen en los medios hablan de que, bueno, Tinelli se enojó porque le querían imponer al sordo Vicente. Me imagino que esto no debe ser la discusión. En una mesa, Capitanich, Tinelli, también torneos. Torneos que desapareció. ¿Se acuerdan de Marcelo Bombau en 2009? Que decía, bueno, todos los que quieren ver fútbol hay que pagar. Bueno, torneos vuelve a estar. Nunca se fue. A ver. Lo democrático es que el que quiere ver, pague. Eso fue lo que dijo. Exactamente. No me acordaba textualmente la frase. Lo que recordemos es que torneos sigue vendiendo... La democracia del metálico, ¿no? Es la que plantea. Pero recordemos que dentro del Fútbol para Todos, torneos seguía vendiéndolo al exterior el producto. Tenía lo del AB Metro y que a su vez ahora irrumpe en el mercado, digamos, de Fútbol para Todos. Tinelli está utilizando mucho el Twitter y va tirando. Dijo en su momento el martes que no podían manejar en un auto dos personas a la vez. Palo para el gobierno, palo para torneos, porque torneos irrumpió diciendo, bueno, yo voy a poner las condiciones. Todo parece... El fútbol va a seguir estando en siete partidos en Canal 7, dos en América y uno en Canal 9. Va a seguir estando público. Pero habrá que reacomodar las fichas. Marcelo Tinelli en una negociación que tenía mucho para perder porque recordemos, Tinelli está con el tema del Fútbol para Todos, ahora no. Está en una sociedad con Cristóbal López y va a estar en Canal 13. Contame los intereses que se chocan ahí porque son infinitos. Nada sencillo y además con su propia labor. Esto es aparte, como vicepresidente de San Lorenzo, que a mi entender, y más allá que saben que yo soy hincha, hay un choque de intereses que Tinelli esté en la televisación y que sea vicepresidente de San Lorenzo. Es la eterna discusión de San Lorenzo. Cuando estaba Abdo también se hablaba de lo mismo. No me hagas recordar a Abdo porque me agarra como una especie de angustia existencial. No me hagas esto. Bueno, a todo esto estamos... Ayer empezó el torneo. Exactamente. La cosa todavía está por definirse. Y la cosa está empezando y el martes próximo juega San Lorenzo a las 19 en el Maracaná. Ya estoy temblando básicamente contra Botafogo, pero aparte de eso... Bien, señores, se nos hizo largo este primer bloque. Bueno, el jueves se determinó que Nadal... Mejor dicho, no se determinó. Reiterativo, ya lo hablamos el tema. Nadal anunció... No, porque lo mencionamos así en el aire y no quedó del todo claro. Nadal anunció el jueves que no va a venir a la TP250 de Buenos Aires y eso me deja a mí con una entrada muy cara que no lo vale. Listo. Bien, fin de la cuestión. Romy, las vías de comunicación. Bien, se pueden comunicar por Twitter en arroba Bonito Cuelio OK. También nos encuentran en Facebook, ponen el nombre del programa, nos pueden seguir en el Twitter de la radio que es arroba Cine Radio y se pueden suscribir al canal de YouTube donde subimos los programas emitidos y las entrevistas que vamos haciendo todos los programas. Bien, el Papa se va a juntar con la Reina de Inglaterra. Bueno, hay varias cuestiones que pasaron en la semana, pero tuvo mucha repercusión esta semana y vamos a hablar Romina. Ah, bien, para mí, viene para acá. Sí, sí, viene para acá el tema. Nos juntamos con mis amigos el domingo y surgió el tema Analiza Santi. Sí. Novedades esta semana. Sería la trola de la UCA, sería la trola de la UCA. Yo no diría eso, porque yo defendí en su momento el pasado, pero me estoy un poco... No era el tema... Veo que usted tiene como... Le tiene como ganas a Analiza Santi, porque no era el tema fundamental de espectáculos. El tema fundamental de espectáculos... ¿Qué pasó? Y la ritó. La ritó, bien. Pero siga. Pero si usted quiere que le hable de Analiza... No, no, hablemos... No, no, ahora se lo cuento porque me cabríe. El día miércoles fueron al teatro. Ella fue a cubrir, Analiza fue a cubrir al teatro la obra de Vicky Cipolitakis. Al parecer salieron... Están en un programa en América. Están en un programa en América, en Viviendo con las Estrellas, que conduce el gran Polino. Bien. Al parecer... Escuche, escuche, Iván Alexis. Escuche esto porque es genial. Al parecer salieron de comer, se fueron a dormir y como que, ay, no puedo dormir, yo tampoco puedo dormir. Entre que se tiraban cositas así, se fueron al mar. Me vuelvo loco. A ver, siga, siga. Se fueron al mar juntas y estaban totalmente en pelotas con, por ejemplo, la parte de las mamas, ¿no? Las dos juntas con la arena ahí tapando para que no se vean. Pero una cosa hermosa, te digo. Y se sacaban autofotos. Yo digo, mi sobrina entra a teleshow y ve a Vicky Cipolitakis con Analiza Santic toqueteándose, pasándose la mano íntegra por el ocote a la otra y a mí me parece un toque fuerte. Bien. Cambiamos, ¿no? De tema, pero es un tema llamativo. Digo, yo he visto cosas que dicen... Pero se sacaban autofotos o hay alguien... No, no, había un tercero que nada sabemos quién es y la nota decía, nos fuimos al mar porque no podíamos dormir. Así es. Está un poco frío el Mar de Plata en esa hora. Bueno, igual Vicky Cipolitakis salió mejor porque tiene como más experiencia. Analiza Santic está con una cara como de, uy, me estoy cagando de frío. Esto no lo tenía planeado. Pero, bueno, a usted le interesaba esa noticia. Se la conté. En realidad, lo vuelvo a decir. Para mí esto es física nuclear. Yo no entiendo de nada. No, lo dije el sábado pasado. Yo me estoy interiorizando en el tema. Hay un gran potencial de Analiza Santic para cuatro o cinco años va a robar en televisión. Tranquilamente. Tiene todos los argumentos para poder robar. Y para hacerse varias piletas. Para hacerse varias piletas. Bien. Varias piletas, sí. Y a la griega... Acá estamos viendo la foto. Muy interesante. La vamos a subir a la cuenta de Twitter de Bonito Cuergue que ya superó los 4.400 seguidores. Yo quiero decir, y me banco la que se me venga. La que se me venga. Le falta un poco de tostado, Analiza. Y Analiza Santic no tiene tan buen lomo como parece. Si yo me paro en la posición de Analiza Santic, tengo el mismo culo que Analiza Santic. Bien. Vamos a dejar un manto de piedad. Ustedes son muy bobos. Iba a exigir eso. Piedad. Ustedes se creen cualquier boludez que ven. Son bobos porque si uno se para de esa manera... A mí Cipolitakis no me gusta. Lo aclaro. Fijate acá la Cipolitakis. La gente después la vamos a subir para que ustedes lo vean porque estamos hablando de algo que ustedes no ven. Sí, la pose es muy... La Cipolitakis... Le falta un poco de sol, Analiza. Fijate que la Cipolitakis parece que tuviese un culo más prominente que la Analiza Santic porque Analiza Santic no está con las rodillas flexionadas. Y hay que saber flexionar las rodillas. Chicas, aprendamos a flexionar las rodillas. Bien. Le falta un poco de sol, Analiza. Le falta un poco de sol. Le falta un poco de varias cosas. Sí, un poco de más ancefálica también. Varias cosas también. Lectura. Bien. Bueno, bien. Muy llamativo. ¿Qué más? Y la griega agregó que en un momento entre la salinidad del agua y las... Analiza Santic se le quiso tirar. Como que le tiró como así como... Pero le tira onda continuamente. Sí, sí. Él le dice Bicu y bueno, le dice que la ama, que la ama. Se hizo un tatuaje que dice Bicu. Ah, no. Es de Gena, es de Gena. De Gena. Se va. Ah, se va. Se va. Pero se lo hizo, sí. Gran talento Analiza Santic. Dejó este 2014. Vamos a hablar largo y tendido de la chica de la UCA. Había preparado todo el tema de la Rito, que está arrepentida de drogarse, pero se drogó un montón de años y con un montón de cosas. Y además podemos hablar un montón de sábados después. Pero claro, pero me cambiás el tema, así que bueno, eso. Bien, no, bueno, muy interesante. Pasamos por una gama de temas. Había que cambiar después el primer tema que tocamos un poquito del humor, porque hacía falta. Pero bueno, una reunión masculina surgió el tema y tiene mucha repercusión. Qué lindo que usted habla de eso con sus amigos. Sí, hablamos, los hombres que hablan, Iván, fútbol, mujeres y poco más. Su novia va a estar muy contenta. Sí, me imagino que sí, le mandamos un saludo, que me está escuchando, un gran saludo. Bien, ¿qué más, señores? ¿Usted no habla de mujeres con sus amigos, Iván? Para mí tenemos que irnos raudamente al segundo bloque, porque... Lo que sí, para los oyentes masculinos de Bonito Cuelga, en Twitter, en Facebook, vot sí, vot no, analiza a Santi, porque puede haber discusiones también. Y también Vicky Sepolitaki, ya que sumamos en la discusión, sumamos todo. Y todo, ya que estamos, María Fernanda Callejón, cualquier cosa. Bueno, María Fernanda Callejón, señora. Yo estaba enamorado cuando era un quinceañero de Mónica Gallos. Claramente muy enamorado de Mónica Gallos estaba, pero bueno, no voy a hacer ningún comentario más al respecto, porque el sábado pasado me dijeron lo de la coca en la usal y la verdad que no la pasé bien. Tuvo muchas repercusiones eso y no estuvo nada bueno, porque la verdad que los medios de comunicación hacen daño, hay que decirlo. En el caso puntual, bueno, señores, pasta de pavadas, nos vamos a ir al segundo bloque, una entrevista. Pero metemos más seriedad. No sé, sin más seriedad. No sé, pero seguiremos en un segundo bloque divertido y muy entretenido. Tanda, música y ya venimos. Dejaré de mirarte, dejaré de pensar en vos. Mi tiempo no da para más. No estoy perdiendo todo por ti. Estoy amando demasiado a mi guitarra, sus cuerdas se me atan, no me dejan pensar. Maldita la hora en que quiero tocar. Maldita la hora en que quiero tocar. Esto es una locura. Yo estoy buscando el escenario otra vez, mis dedos quieren tocar un blues. Ya estoy metido en ese ritmo infernal. Y al final, ¿y al final para qué? Estoy amando demasiado a mi guitarra. Sus cuerdas se me atan, sus cuerdas se me atan, no me dejan pensar. Maldita la hora en que quiero tocar. 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 sin pensar, maldita la hora en que quiero tocar, maldita la hora en que quiero tocar. Llego y pasan los años, señora, y no le encuentro la solución, mi mente se cuelga en el rock. No tengo en la vida ninguna ambición más que tocar esta noche, estoy amando demasiado a mi guitarra, sus cuerdas me alcan y no me dejan pensar, maldita la hora en que quiero tocar, maldita la hora en que quiero tocar. La 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 la... La, 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 la Fuiste muy generoso, así que Si yo pudiera pagarlo, mandaría más Pero mando un kilito Con un kilo y con la inflación que hay Te lo valoro hoy mucho, Lisandro Dale, sí ¿Dónde vivís? ¿Vos en qué barrio vivís? Parque Avellaneda Ah, o sea que Tenés un viaje Cuando eras chico ¿Cómo? Cuando eras chico pedís que fuiste al Piave Eh, no ¿Qué es Parca de Llaneda? Parca de Llaneda, cerca de Floresta Este, lo que es Mataderos Ah, no, esa parte no Esa parte Nunca me secuestraron Claro, no terminás Viste, son lugares de secuestro Afortunadamente no conozco Bueno, perdón No, no, mira, te digo, nuestro referente en el barrio Es Gustavo Vera, yo no sé si es bueno o malo Pero tenemos la Alameda en Parca de Llaneda Me encuentro parecido a ese cocaína No, Manu Claro Muy parecido Específicamente, no por el... Claro, es verdad, es verdad Es verdad Vos fijate, sí, pero gordo y... Lisandro, bueno, un gusto hablar con vos Tenía muchas ganas, en serio, de poder dialogarte ¿Eso era todo? ¿Cómo? Eso no, no, no Eso, hay un poco más Hay un poco más No, más que nada Creo, hablando en este tono de las columnas de Infobaea La tuya es una de las mejores Hay cada pluma ahí que verdaderamente da lástima Pero hay cosas buenas también Y marqué, digamos, el último post que subiste Que es la jugada que le queda al kirchnerismo Hablando de que el kirchnerismo es una idea positiva Adelantar las elecciones de octubre de 2015 a mayo de 2015 Para aquellos que no te leyeron ¿En qué consiste esto? Bueno Casualmente Ahora estaba tomando algo en la biela Con el director de Radio Cultura Con Gonzalo Peltzer Y decíamos El kirchnerismo te quiere hacer echar Y supone que están ellos La oposición y después el abismo Y lo que no se dan cuenta Que están ellos y enfrente el abismo Lo que no quiere decir que se vayan a caer Lo que quiere decir Es que se tienen que hacer cargo del despelote que armaron Porque lo que pasa en la Argentina hoy Según lo que yo veo Y lo que dicen los economistas Y tipos que saben Y mujeres Homosexuales también Es que Estamos pagando muchos años De postergar decisiones De enfriar un poquito la economía Para que se acomode Y entonces estamos en un cuello de botella Entonces El problema económico de la Argentina es muy grande Y el problema político también Porque de manera sistemática Durante 10 años Se dedicaron a Darles fierros en la cabeza A todo el mundo Para conseguir cosas Para dar el ejemplo Para disciplinar Porque les gusta Entonces Este Los niveles de credibilidad Sociales Y ante la clase política Para enfrentar una crisis Que necesariamente Requiere tomar medidas Este Antipáticas Pero necesarias Este Es muy bajo Porque nadie te quiere Porque Los hiciste pelota durante 10 años Y tenés que tomar medidas complicadas Ante eso Lo que yo creo que tienen para hacer es Dar un mensaje muy fuerte Que se van un poco antes Y tomar Este Las medidas que hay que tomar Obviamente No lo van a hacer Este Porque hay una cosa en política Que es Que se repite siempre Es que Cuando uno se maneja de una manera Se maneja siempre así Yo no creo que vayan a cambiar Pero me parece Es que Lo que me parece Es que los que estamos De la vereda de enfrente Tenemos que Intentar que hagan Lo que hay que hacer Este Por más que no vayan a hacerlo Lisandro Vos recién hablás De otra vereda Y está Este tema mediático De la grieta Que se ofenden De un lado Del otro ¿Qué pensás De esto? ¿Existe? ¿Es una vereda? ¿Es una cuestión simbólica? ¿Es algo que utiliza El kirchnerismo Para Este La mantención del poder? ¿Qué es? Bueno El kirchnerismo Concibe El ejercicio del poder Con la lógica Del amigo Y el enemigo Y nos lo cuentan Hacía hace 10 años Y terminó siendo Una profecía Autocumplida Porque los odia Todo el mundo Al interior De la clase Política Los odian Sus propios Aliados Porque han sido Aliados Desde el miedo La apretada A mí Me parece Que este es un gobierno Y el kirchnerismo Es un ciclo político Que está agotado Ahora vos Me dirás ¿Te parece bueno El ciclo o malo? Eso es Opinión Y Estamos En el momento Con lo cual Se verá más adelante Entre unos años A mí me parece Que es como Que tenemos Un gran problema Económico Y Es un problema Político Adicional Que es que Las elecciones Nos quedan muy lejos Pero modificar Un cronograma Electoral Es una cuestión Concreto ¿Entendés? Yo pienso que Operar sobre eso Es fácil Y daría Le daría al gobierno Un aire Un poco de aire De credibilidad Vuelvo a tu nota Alisandro Vos en un momento Hablas de que Cristina Tiene la posibilidad De perder Compatriotismo ¿Me extendés Un poco Ese concepto? Bueno Porque Si no Este A mí Me gusta Mucho Pensar Que Con el tiempo Las cosas Toman perspectiva Y Si vos ves Cuando aparece Cristina Bastante Desaforada En un balcón Yo que sé Te da angustia Ahora Dentro de Diez años Este Que es el partido Que está jugando Este La presidenta Porque no tiene Partidos judiciales Este Por delante Que O al menos De manera evidente El esquema Del delito No lo armonesta Lo indica No tiene Este Y se está Jubilando No puede reelegir Con lo cual Lo que le queda Es el partido De la historia Ahora Todo el minuto A minuto De las cosas feas De las peleas De todo eso Se van de un plumazo Si tomas las dos o tres medidas En beneficio del país Y no en beneficio Del minuto a minuto Con lo cual Yo creo que La presidenta Tiene que tomar medidas En beneficio del país Poquitas Muy grandes Y este Ir La puerta grande Y todavía tiene tiempo Nos guste ¿No? A todos los que nos reímos Del minuto a minuto Vía Twitter Y eso Buenas tardes Lisandro Mi nombre es Iván Alexis Nordi En la nota Vos decís Que el kirchnerismo Te escucho mucho Perdón Te hablo un poquito Más fuerte En la nota Vos decís Que el kirchnerismo No tiene chance De ganar Y que lo mejor Que le puede pasar Es darse cuenta De esa realidad Con el antecedente De lo que pasó En 2009 y 2011 Cuando en 2009 Ganó de Narváez Y se decía En ese momento Que el kirchnerismo Estaba acabado Y que en el 2011 No tenía chances Y luego En el 2011 Cristina terminó Con más del 50% De los votos ¿No te parece A esta altura Un tanto osado Asegurar Que el kirchnerismo No tiene chances? No sé Están jodidos Perdón No, está muy bien Está muy bien Yo lo que La verdad Todo tiene un final Ya lo dijo Adrián Vena ¿Cómo era? No, ustedes son muy jóvenes Pero Fabián Vena Fabián Vena Hay que tocarles La de Tanguito La de Tanguito Termina Fernán Mirás Que es ultra kirchnerista Fernán Mirás Que es ultra kirchnerista Mira, justamente Todo tiene que ver con todo ¿Fernán es kirchnerista? Sí, sí Ultra No tiene mandíbula Fernán Mirás ¿No? Es como viene los ojos Y después no tiene mandíbula Claro Es verdad Quizás fue Por haber hecho Tanguito Y quedó así Digamos Uno nunca sabe Por eso se hizo kirchnerista Claro Ya ni existía el kirchnerismo Y ya se había hecho Es verdad Sí Es un inventor Es el kirchnerismo bueno Claro Fernán Mirás Toma Viagra Y es kirchner Lo voy a tuitear ahora mismo Por favor Te pido por favor No te robamos Por favor Va a ser un enorme placer Retuitearte eso A ver Lisandro ¿Alguna pregunta? Sí Acá tengo Al señor que me da El radio Y no lo puedo pagar Esperando Así que Listo La última Hagamos una cosita rápida Dale La última Por favor No No Está muy bien Está muy bien Sí además sabemos que estás laburando Así que Solamente agradecerte La última pregunta Lisandro Sí Hablaste en la anterior nota En Infobea Acerca de Kicillof Acerca de tu participación Con Domingo Felipe Cavallo Un tipo con la peor reputación Entre ciertas capas medias Contanos un poco Esa experiencia Cómo fue para vos Por lo que escribiste Muy fructífera Pero contanos vos Bueno Te voy a contar Una sola cosa Cuando Cavallo Estaba por tomar La medida Del corralito Sí Yo vi todo ese proceso Y fue un proceso muy duro El Ministerio de Economía Estaban muy desconcertados Muy deprimidos Era un despelote gigante Y en mi opinión Cavallo tomó La medida Del corralito Como La última opción Antes de hacer un plan Que es lo que hizo después Este Dual Que fue pisarle Los ahorros A los ahorristas Y emitir un bono Yo qué sé Bueno En ese proceso En el que todo el mundo Estaba muy muy angustiado Muy sobrepasado Y muy no sabiendo Qué hacer Yo me acerqué A Cavallo Este Y lo único Que podía hablar yo Era de comunicación Y le dije Este Estábamos solos En el Desafjero Ocupa Y le dije Mire Me parece que tenemos Que dejar un registro De En qué Este Términos Este Cuál es la correlación De fuerzas Con relación al PJ Con relación al Fondo Monetario Que hizo Que el Fondo Monetario Hice un esfuerzo Para que Argentina Vaya al default Este Comandado por la directora Este Que quería que Argentina Quiebre Este Y le dije a Cavallo Mire En vez de que tenemos Que crear un registro De En marco de qué Usted está tomando Esta decisión Y Cavallo Que siempre fue Extremadamente Mable conmigo Y Este Y considerado De que yo era muy joven Y un honda Me dijo No vuelvas a hablarme de eso Y me lo dijo Con bastante mala onda Mire Entonces Este Yo no sé Si Este Las políticas económicas De Cavallo Estaban bien o mal No estoy lejísimo De tener conocimiento Para poder opinar de eso Pero Me parece que era un tipo Que Este Dejaba la vida En la cancha Y que no la dejaba Este Para su Engrandecimiento personal Sino para hacer su laburo Este Así que no sé Eso más o menos Lisandro No te molestamos más Un placer Realmente Ha sido Dialogar con vos Te escuchamos Cada domingo Y bueno Te seguimos En Twitter Bueno Te seguimos En muchos lugares Mañana Está Jorge Si querés Te arreglamos Para que te vengas un día Y Dale Me encantaría Compartimos la mesa Dale Me encantaría Me encantaría Realmente Muchísimas gracias Lisandro Termina todo tranquilo Y de vuelta Un placer Que hayas estado En el aire De bonito cuelga No Muchas gracias A vos Adrián Y a la mesa Por llamar Listo Lisandro Varela Estuvo en el aire De bonito cuelgue Personaje especial Sabía que podía gustar Con cuestiones Para debatir Para discutir Acerca a lo que tiene que ver La economía En el caso puntual También de la comunicación Un tipo que Conoce mucho Y ha trabajado En el Ministerio de Economía En tiempos turbulentos Dejó una anécdota Al pasar De Domingo Felipe Cavallo Así que Bueno Finalmente eso Me pareció importante Más allá de que Bueno Fue una charla Relativamente rápida A lo que tenemos Acostumbrados A los oyentes De Movimiento Cuelgue Estuvo bueno ¿No Iván? Si me pareció Polémico Diría Clarín Pero me parece Que suma No polémico Pero me pareció Una mirada Distinta Y bueno Sin dudas Interesante Lo que plantea En la columna De Infobae Desde cierto Punto de vista Naturalmente A mi me llama Un poco la atención La anécdota Que contó De Cavallo O sea Que cada uno Saque sus conclusiones ¿Por qué Cavallo No quería decir Que el Fondo Monetario Había presionado A la Argentina Y que buscaba El default Bien Cuestiones que quedan Interrogantes Y que está bueno También cuando pasa el tiempo Generar una perspectiva Porque después de todo Era para cubrirse Él mismo ¿No? Exactamente Prefirió Pasarlo por alto Exactamente Está bueno Estas cuestiones De entrevistas En Bonito Cuelgue Porque a veces Dialogamos con gente Que no estamos Muy de acuerdo Y que también Forma parte De eso Porque para dialogar Con gente Que está muy de acuerdo La grilla radial Está llena Y es un buen aporte Que hacemos acá En cindialradio.com.ar En este sábado 8 de febrero Señores Nos vamos una tanda Un poco de música Y enseguida Retornamos Con más Bonito Cuelgue ¡Gracias! A veces me siento Como un extraño ser Y todos me dicen ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tanto lo cual Para mí lo que hago está bien Mis amigos me dicen Que tengo que formalizar Que busque un empleo Y que haga una vida normal No obstante lo cual Me sigue gustando el cabaret ¡Gracias! 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 Mis amigos me dicen Que tengo que formalizar Que tengo que formalizar Que busque un empleo Y que haga una vida normal No obstante lo cual Para mí lo que hago está bien No obstante lo cual Me sigue gustando el cabaret No obstante lo que hago está bien En un país donde todos hablan Nosotros golpeamos las puertas correctas Entrevista en Bonito Cuelo Tercer bloque de Bonito Cuelo Y tenemos un placer Ya habitual, ya es un amigo de Bonito Cuelo Hablando de lo que pasó En la Copa Davis en Mar del Plata Está Eduardo Bolaños, periodista Productor de torneos Eduardo, Adrián Pertol Te saluda de Bonito Cuelo, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo andás? Un saludo grande Siempre un gusto hablar con ustedes Sí, un placer realmente, Edu Y contarnos un poco, a ver, una pregunta simple ¿Qué pasó en Mar del Plata? Bueno, lo primero que pasó en Mar del Plata Fue Fabio Fognini Y su tremenda actualidad Su realidad aplastante De número 15 del mundo En ningún momento le pesó Tener que llevar sobre sus hombros El peso del equipo italiano Y de la serie Era el mejor jugador de los ocho Y lo demostró Y Argentina, bueno Argentina es esto Sin Juan Martín del Potro En Copa Davis Se acabó la legión Se acabó aquellos años dorados Y maravillosos De que cada capitán Tenía un menú de seis, siete opciones Para elegir Una mejor que otra Martín Haide En los ingles Formó lo mejor que tenía Sin duda Mónaco y Berloc Eran indiscutibles Y después el tema del doble Era un poco más para ver Él se jugó Con una dupla Que ya había tenido éxitos En su momento Que habían ganado la medalla En los Juegos Panamericanos de Río En el año 2007 Que habían tenido ya partidos En Copa Davis Creo que Había cierta inactividad De parte de Sobre todo de Eduardo Schwanck Que podía llegar a condicionar En los momentos decisivos del partido Y bueno Un poco eso se pagó En el decisivo match de dobles Eduardo Una pregunta simple Pensando en el futuro Jaite sí Jaite no Para mí personalmente Creo que sí Jaite es un buen capitán Tiene consenso con los jugadores Pero hay un asterisco importante Que es La relación con Juan Martín del Potro Argentina a partir de ahora Pasa a ser más que nunca Del Potro dependiente Y sus posibilidades En Copa Davis Están de la mano De lo que pueda Ser el regreso O no De Juan Martín al equipo Aparentemente La situación entre ambos Es de Una tensión muy grande Como el del Potro Con algunos dirigentes Pero bueno Es el momento de sentarse A charlar entre todos Y creo que Argentina No puede prescindir más De Juan Martín del Potro Si no Su situación va a ser esta Estar ahí Fluctuando entre una primera ronda Con suerte Pasar a cuartos de final Estar en la zona De repechaje De Copa Davis Hola Eduardo Iván Alexis Nordi Te saluda Yendo a esto último En particular Que mencionaste Del Potro Cuando terminó la serie Argentina quedó Eliminada De la Copa Davis La gente se acordó Del Potro Y para nada De la mejor manera Al contrario En una palabra Recriminándole Su ausencia Tal como había sido El año pasado ¿Crees que esto Puede desfavorecer Aún más Las chances De que el Potro Vuelva al equipo? Mira bueno Te saludo Antes que nada Y mira Creo que La reacción De la gente Fue lógica En ese momento Yo tuve la suerte De estar allá Trabajando En el Mar del Plata Y flotaba En el ambiente Desde el momento Que el doble Se perdió Que la inminencia De la derrota Era muy cercana Y bueno La gente explotó Con lo primero Que tuvo a su alcance Y me parece lógico Pero creo que Eso no es un elemento Que a Del Potro Le pueda llegar A jugar en contra A la hora De hacer un balance De regresar o no Al equipo argentino De Copa Davis Pasa por otro lado Él sabe que Representando a la Argentina Y haciéndolo bien Va a revertir Esta imagen que tiene En alguna parte Del público Ahí desde el primer día Había una bandera Que decía Delpo volvé También Y tiene mucha gente Que lo sigue El tema es Que se sienten a una mesa Y que se logre acordar Entre todos Y ojalá Obviamente Juan Martín del Potro Estén al equipo argentino Porque Estando él ahí Las chances de Argentina Obviamente crecerán mucho La realidad de Argentina Ahora en la Davis Es que Después del ascenso Por primera vez Va a jugar el repechaje Por no volver A la zona americana ¿Qué chances le ves? Si bien falta mucho tiempo Todavía Y aún no se conoce El rival Pero bueno Algunos posibles Uno ya tiene en mente Y también ¿Qué posibilidades hay De que del Potro Juegue esta serie? Mira Bien lo decís Argentina está transitando Un terreno inédito En los últimos años Pero que bien conoció En temporadas anteriores Ustedes son más jóvenes Pero yo que tuve la experiencia De empezar a trabajar Allá por comienzos De los años 90 Cuando Argentina Dejó su lugar en la elite Y estuvo 10 años Argentina jugó en el 92 En el grupo mundial Y recién volvió En el año 2002 Esos 10 años Los pasó entre La zona americana Y el intento De ascender en los repechajes Y nunca lograrlo Va a depender muchísimo Hay dos elementos Que son decisivos A la hora de poder analizar El futuro de Argentina En la Copa Davis Uno es Aunque suena reiterativo Ya lo hablábamos Del Potro Y otro es Obviamente El sorteo Y qué rival Te toque No es lo mismo Que te toque No sé República Dominicana Por ejemplo Que está jugando Por ascender En la zona americana Uzbekistán Que está en la zona de Asia A que te toque Un equipo como Polonia Que quizás tenga que jugar De visitante O Canadá Si no es cabeza de serie Argentina tiene que viajar ahí Si del Potro está en el equipo Argentina Supera para mí Sin ningún inconveniente Cualquier escocio Que se le presente En la reclasificación Pero bueno Es una instancia Que hay que afrontarla Y creo que Como decirlo Todo el espectro Jugadores Capitán Público Periodistas Todos nos tenemos que adecuar A que esta es la nueva realidad De Argentina En la Copa Davis O por lo menos La realidad Que hay que afrontar En los próximos años Hasta que Si alguna vez Tenemos la suerte De tener otra generación Quizás no tan grande Como esta Pero una generación De muchos jugadores Que nos puedan dar Que nos puedan dar Las alegrías Que nos dio La generación La región argentina Estamos hablando ¿Ves cierta potencialidad En términos de crecimiento En los próximos años En los próximos años O ves tiempos turbulentos? Es difícil Porque a los tenistas Sobre todo A los latinoamericanos Se les da más tarde La maduración Que a los europeos O sea que los chicos Pero da la sensación Pero da la sensación Da la sensación Edu Que no hay ningún Fuera de serie Porque vos te das cuenta Decís Mira este es un Fuera de serie A los 17 18 años Decís Acá Se podía ver con Coria Con Albandian Los Coria Albandian Del Potro Todos ellos Se terminaron Ya no están Y yo En el futuro inmediato No los veo Estos chicos Que te mencionaban Más obviamente Federico Del Boni Que ya tiene 23 años Están ahí Para sumarse A la pelea Para estar creo yo En el puesto 40 70 Ser un buen pelotón De jugadores Pero ninguno Es un crack O sea que detrás De Juan Martín Del Potro Tenemos una etapa Que un poco Lo que decías vos antes Aquella etapa De Hernán Gumi De Javier Frana La etapa De mitad de los 90 De la aparición De la Legión Jugadores que van a estar En la pelea De los terrenos De Pueblo de Ladrillo Pero lejos De las grandes luces No Lamentablemente Por ahora No hay mucho Para ilusionarse Pero Siempre puede existir La posibilidad De que alguno Con el paso del tiempo Con la maduración Y con paciencia Pueda Realmente saltar Esta valla Y estar para pelear Entre los mejores del mundo Edu Las dos últimas preguntas Cortitas Se confirmó El retiro De Rafael Nadal Del ATP de Buenos Aires Reflexión Al paso Bueno Era lo que se podía esperar Dado la lesión Manifiesta de Nadal Y llamó la atención Que no hubiese agarrado Una raqueta Desde que terminó El abierto Australia Era una posibilidad Martín Haite Y el grupo De sus colaboradores Que organizan En el ATP de Buenos Aires Jugaron todas Sus fichas Ahí A Rafa Y digamos Fueron por una mega estrella Y no por dos estrellas Que juegas de todo Como en el casino Un pleno No salió Por un tema de lesiones No hay un plan B No hay otra figura convocante Hoy se rumoreó Que iban a tratar De hablar con David Ferrer Pero me parece raro Que Ferrer Un jugador que está en la elite Cambie sus planes A último momento Y venga a jugar acá Y creo que para el público Obviamente Es una pérdida inmensa Porque verlo a Rafa Acá Y por los puntos Era realmente Un espectáculo Maravilloso Para los espectadores argentinos Y Edu La última pregunta Acá un damnificado Un damnificado Sí que sacó la entrada Y bueno Cosas que pasan Edu la última pregunta No tiene que ver con el tenis ¿Cómo anda? Esto también es fútbol Que ya hemos hablado De ventas muy bien ¿No? Sí Adrián Que sos partícipe Obviamente de este libro También Y gracias a Dios Una muy buena recepción De parte del público Un poco lo que Habíamos trazado Con la editorial Con Planeta Para las fiestas Y para las vacaciones Y se cumplió el objetivo Y recorriendo las librerías Todas nos contaron Que en algún momento Se agotó Y que pidieron Que les manden Más ejemplares Así que Realmente yo estuve De vacaciones En la Costa Atlántica Y ahí también Lo pude percibir Un éxito La verdad Muy contentos Y bueno Estamos ya con Javi Elaborando lo que será Un tercero Que verá la luz Próximamente Que nada tiene que ver Con las anécdotas Pero sí Con la historia De la selección argentina En las Copas del Mundo Edu Sé que estás laburando Muchísimas gracias Como siempre Un placer Que estés en el aire De Bonito Cuel Un gran abrazo Y gracias de vuelta No, por favor Gracias a ustedes Adrián Y a todos ahí Muchas gracias Y siempre un placer Hablar con ustedes Bien Bien, estamos hablando Con Eduardo Bolaños Me parecía una nota Más allá que con Edu Hablamos varias cosas Es un amigo De la casa Obviamente Este futuro Del tenis argentino Me genera mucha incertidumbre Me pasa también Con el básquet Quizá en el básquet Hay cierto crecimiento Distinto Que no veo En lo que tiene que ver El tenis Lo que pasa Que después De una generación Con muchos jugadores De nivel Excelente O de primer nivel Digamos A nivel mundial Es difícil después Continuarla Y tal vez Una generación Dentro de todo Buena Con poderes Que no se destacan Pero que están ahí En la pelea Nos parece Muy poquito Sin embargo No deja de ser Valorable Lo estuvimos hablando Y me refiero también A los dos deportes Lo mismo En el básquet Estuvimos hablando Antes de salir al aire En una reunión De producción Que duró Tres, cuatro horas El damnificado Iván Alexis Nordic Con la salida De Nadal Reflexión Opine Opine que tiene el espacio Voy a poder ver A Fabio Fognini Por lo menos Ya que no fui a Mar del Plata Te gusta Fabio Fognini A desdisfrutarlo Porque lamentablemente Ganó los tres puntos Que disputó Y se llevó para Italia La serie de la Davis Pero bueno Es lo que quedó Porque debido A la presencia de Nadal Supuesta En un principio En el ATP De Buenos Aires Por eso no vinieron Otras estrellas No mega estrellas Como es Nadal Pero sí Otras estrellas Como Están Islas Babrinca Y David Ferrer Dos que Solían venir Al ATP De Buenos Aires No brinca Nada menos Que el campeón Del Abierto de Australia De esta temporada Que se jugó Hace dos semanas Y Ferrer Hasta También Hasta hace dos semanas Número cuatro del mundo Bueno Dos jugadores Que venían En las últimas Ediciones No vinieron Porque venía Nadal Y ahora Nadal finalmente Se bajó Con lo que quedó Relativamente Flaco de estrellas Realmente El ATP De Buenos Aires A eso sumado A que Tampoco hay Tantos argentinos De primer nivel Que vengan Porque Si nos remitimos Hace algunos años Atrás Uno en el ATP Doscientos cincuenta De Buenos Aires Podía haber En un gran nivel A Nalbandián A Mónaco A bueno Un poco más A Chela Cañas Gaudio Era muy posible Que un argentino Lo ganara Incluso Ahora esto Ya no sucede Y bueno Las estrellas Por una u otra manera Quedaron ausentes Creo que Uno de los mejores Proclasificados Va a ser Fognini Junto a tal vez Almagro A Nicolás Almagro El tenista español Muy pero muy bueno Señores Se está terminando Este bonito cuelgue Hemos pasado Una charla muy divertida Con Lisandro Varela Que la estaremos subiendo A Youtube Y también la pueden escuchar En cindialradio.com.ar Las despedidas Acordes Entre paréntesis Estamos preparando Lo que tiene que ver La segunda temporada De Bonito Cuelgue Como el PC Fútbol Martín Y toda la producción De Cindy Al Nos renovó El contrato Vamos a tirar Un par de años Un par Un año Un año Vamos con muchas novedades Que después las daremos Lo que pasa es que este programa Genera fortuna Exactamente Estamos moviendo mucha plata Exactamente Yo viste acá El estudio está cambiando Es una cosa Lo que genera La plata De Bonito Cuelgue Los auspiciantes Que abordan A este gran Pero gran programa Mañana nos cae la FIP Mañana es domingo Nos puede caer el lunes Bueno El lunes nos puede caer Este Ricardo Echegaray Y sus sabuesos Un término que en la década del 90 Me encantaba Sabuesos de la DGI En fin Bien señores Se va Bonito Cuelgue Iván Gracias Gracias a ustedes Y hasta el sábado que viene Muy bien A mi izquierda Romina Un placer Un placer Nos vemos el sábado que viene Señores Nos estaremos encontrando el sábado que viene De 14 a 15 Después cuando sea el último programa En febrero Les contamos todas las novedades Que va a traer Bonito Cuelgue 2014 Señores Se va el tren de Bonito Cuelgue Finalmente No sé a qué lugar Pero nos vamos Hasta el sábado que viene Un gran abrazo